Nena, gracias por existir, te amo Te amo Lleva dentro esos momentos que vivimos hace tiempo Yo decidido en sentimientos, me empezaba a conquistar Quería entregarte el alma a cambio de tu mirada De tu risa, de tu beso y tu soñar El destino le agradezco por la casualidad Por tomo verte el alma, por robarme tu suspirar Viste vida a mi esperanza, me comenzaste a amar La recompensa es que este amor no tiene igual Que el amor tuyo, ese es mi orgullo La frase linda del poema, desde el principio hasta el final No te vayas, tú me acompañas Amor sincero y duradero, transparente y nada más En mi vida eres solo y no para felicitar Alguien como tu damas yo volveré a encontrar Alguien como tu damas yo volveré a encontrar El destino le agradezco por la casualidad Por tomo verte el alma, por robarme tu suspirar Viste vida a mi esperanza, mi esperanza, me comenzaste a amar Volveré a encontrar Alguien como tu damas yo volveré a encontrar Del cielo bello ángel, lo ha matado el mismo Dios Para quererme y entregarme todo su corazón Pero todo es más fácil, fuerte ya nuestro amor Que cura no da las penas, tristeza y el dolor No te vayas, tú me acompañas Amor sincero y duradero, transparente y nada más En mi vida eres solo y no para felicitar Alguien como tu damas yo volveré a encontrar Alguien como tu damas yo volveré a encontrar